Música Me cree del mundo chiquito, no me sirve para nada yo me lo pongo de ruana, no me convence la vida el mundo es un manicomio, una farsa conocida me queda el mundo chiquito y yo quisiera que fuera un poco más grande tengo que irme de aquí en busca de más amores recorreré polo a polo sin penas y sin dolores y tomándome mis copas porque me gusta el licor las mujeres y los besos, los placeres y el amor Mañana yo viajaré y salgo de madrugada conmigo se quiere ir una muchacha volada y yo me la llevaré a lo macho y borrachito ya todos saben que a mí me queda el mundo chiquito tengo que irme de aquí en busca de más amores recorreré polo a polo sin penas y sin dolores y tomándome mis copas porque me gusta el licor las mujeres y los besos, los placeres y el amor tengo que irme de aquí en busca de más amores recorreré polo a polo sin penas y sin dolores y tomándome mis copas porque me gusta el licor las mujeres y los besos, los placeres y el amor ¡El rojo negro!